Bien comenzamos el siguiente video y las chicas y el chino y el caliche van a ver si conocen la hierbamora Caliche por cierto ya lo conozco ¿Dónde está? ¿Esto es hierbamora? ¿Eso es monte vos? No Fernanda te paro en la hierbamora Aquí está Si no le digo que se paro en la hierbamora No ya no conoce Ya me di cuenta que ya no conoce hasta ahorita porque Gloria le dijo Se paro en la matita Que mala cosa Fernanda A ver entonces si vamos a cortar un poquito a hierbamora Pero a ver quien saca más luego manojo Pero que les iba a decir yo este Mira la forma Para vendedora de hierro está bueno Está claro que Fernanda no sabe Fernanda solo son las ramitas Porque o sea eso Eso retoña mal Ya sabemos que Fernanda no sabe Va que la trajeron para que aprenda algo nuevo A ver Fernanda Vamos a hacer una competencia pues Y va a haber premio para el que gane la competencia No importa así si sea pequeña No que sea un manojo esto A ver quien de los No hombre manojo manojo Quiere decir un manojo Eso manda un buen puño ven Si Vamos a ver pues La competencia está entre Fernanda y Gloria A ver quien de las dos hace más luego un manojo No pero que esperense pues Gloria dele chance Para contar ¿Con eso no? No eso no ¿Quién? Tiene que No tiene que tener raíz Vaya quítenle la raíz Gloria dele tiempo Bueno van a comenzar A ver quien saca más luego un manojo de hierba ¿A Caliche también va a ayudar o no? ¿A quién va a ayudar de las dos? A mi A su amor Gloria Yo voy a ayudar a mi amor Fernanda Ah bueno ¿Cómo se hace pues? Ah bueno vaya pues Caliche Usted va a ayudar a su amor Gloria dice A ver si es cierto Vamos vamos Yo creo que el chino es otro que no conoce de hierba Conocer solo aquí a otra clase de la hierba que te hace volar ¿Qué es el chino? ¿Qué es el chino? ¿Cuál es esa? Miren 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 Bien para todos Si alguno de ustedes sabe a cómo está o cuánto vale un manojo de hierba Aquí también hay chipilín O sea Vamos a ver el chipilín A ver cuál es el chipilín A ver cuál es el chipilín Esa es la hoja de la manía Miren cuánto llevo Bueno Vamos a ver cuánto lleva Gloria y Fernanda Llevamos un poquito Aquí miren Gloria hay bastante Ah bueno pues Aquí Fernanda hay bastante Ya el Gama nos pone a trabajar ahí para su comida en la noche Que no le estoy diciendo que a ver el premio Batojas El ramito de chipilín De hierba mora Al lugar de un ramo de rosas Una de hierba mora Bueno ustedes dijeron que a dos quetzales está el manojo A ver si es cierto Si a dos A dos lo pasan dejando allá Si aquí allá en la casa si a dos o a tres Y come hierba mora usted Gloria A mí si Aquí a cinco lo damos Si Si pero grande No No había así Este a ese precio nada Y compran ustedes O comen ustedes Si yo si A mí al menos a mí me gusta mucho la hierba mora El chipilín Lo que más me gusta es el bledo O el berro El bledo también A mí me encanta el bledo Aquí hay bledo también A ver si conoce cuál es el bledo Pues ya que dice que Ustedes le gustan Pero entre aquí está Si entre la manía está Yo aquí casi no miro Ay Dios El bledo son unas hojas más grandes Que la de la hierba mora Si Yo casi no mucho El bledo pero yo la hierba mora Ay a mí si me encanta el bledo Mi mamá lo hace sudadito en tomate Así Ajá Sudado 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 puede ser Le echa el tomate Pero o sea Deja que exprima el juguito El tomate Más o menos como Evaporado le llaman En otro lado Vamos a ver A Fernanda cuánto lleva Ya de Ay se ve que ya Caliche estaba metiendo También la mano Ya caliche Pero mira Es que en el lugar De darme rosas Le va a dar Un ratito Ahí está Ya tiene el ramo Para el 14 de febrero Caliche Ese está vale para mi caldo Este es el premio Un caldo de hierba mora Al estilo chapín O guatemalteco Hay que hacer un caldo De hierba mora ¿Verdad? Y a ver si pueden ustedes Hacer el caldo de hierba mora También Ah bueno Miren como está aquí De tierna la hierba Vean Está tenita Mira Ya mero va a haber elote Para que hagamos elote de locos Ay si Eso si A mi Pero a mi me gusta comer más el elote amarillo Oh el elote amarillo Aquí no hay solo el elote blanco Nada más Ya casi Y el mamor aquí No lo estamos haciendo ahí enfrente Ay si Tienen que sacar un manojo A ver quién lo hace De seguro ustedes van a ganar Porque ya llevan más que Fernanda y el chino Aquí a las mujeres le dan las flores a los hombres O digamos las plantas Porque ahí son Son hierba la que le está dando gloria a caliche Así que caliche si es que recibe o no recibe Para el 14 de febrero Usted siente desafortunado Que a gloria ya le dio su ramo Ya Como es el manojo caliche A ver si usted ya que siempre ha estado aquí Y ha venido a ver Así como lo venden las batanetas Y a Dios dice que todavía falta De que tamaño es el manojo Ese es el manojo Pero es de a cinco No De a tres No Esa es que usted se Manojo de a tres Si No si viera lo que dan allá por dos quetzal Dicen que cinco o diez ramitas dan por dos quetzal Si no estoy mal Si a ramitas hasta la hierba está caro Todo está caro Pero es mejor comer hierba y no carne Bueno ya ajustaron sus manojos Quien fue el que lo ajustó más luego Que pasó Fernanda que pasó Ahora dice que no le quiere dirigir la parada a Gloria Porque caliche es el que está Si Ya vamos a tomar tu regalo Porque la próxima hora se lo van a hacer Seguro Venga Venga Yo nada le adelanto su Ah Si no hay chate Ahí está Ahí está Ahí está Empataron con el Pero No Miren el de Fernando Hasta con Toy Monte Lo lleva Y hoja de manía Esa no vale Yo digo que sí Porque esta es pequeña Y esa ya es grande Ajá Nosotros somos tiernos Ay 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 Miren Miren la hierba No Mejor le toma una foto Ajá Y sube una encuesta Y que los suscriptores decida Quien fue el que ganó Y a él le dan el premio Muy bien Entonces ya Escuchamos Así que Nosotros vamos a ganar Porque nosotros hasta manía Y vamos Seguro Ay Así que Todos están en las manos Apoyen al equipo Uno O al equipo Dos Equipo Uno Equipo Equipo Naranja Equipo azul Caliche Ya Muchis Nosotros Viendo un animalito Caliche Y yo Equipo Uno Fer Y Auden Equipo Equipo Vamos Allí Este Cama Va a subir Una foto Y comentan Equipo Uno O Equipo Dos Y el que Más Comentarios Tenga A eso Le va a dar Nosotros Estamos El Pero Miren Miren Pero Se atagotando Se atagotando Así que Ya saben Ustedes Deciden Nosotros Le vamos a regalar Le yermitas Para su caliente Nosotros Tenemos Más Caliche Hacemos envíos A todo El país Y a todo Centroamérica También Cierto Así que Ya saben Llámame Bueno Bueno Aquí Los patojos Si que Se rifaron Hasta dos Manojos A coca Liche De uno Bueno Entonces La hierbita Dice que Para que no Se marchita Hay que Echarla Entre agua Así se mantiene Viva Así Bueno Entonces Así que Ustedes Son los Encargados De decidir Quien va a ganar Así que Ya saben Y Fernanda Quiere Seguir Cortando Si Se lo van A llevar Si Ay gracias Mamá Me va Ay Mija Ya trajiste La cena Y vos Donde andabas Tiene buena excusa Ya sabemos Donde Maníamos Saben Que Si les Preguntan Donde Estaban Ustedes Dicen Que Estaban Con Un Hierbero Porque Llevan La hierba Son Las Pruebas Bueno Entonces Así Que Queridos Amigos Ya saben Nos encanta Que siempre Estén al pendiente De nosotros Y compartiendo Nuestros videos Viendolos Apoyándonos Con los likes Ya saben Siempre visitar El canal Como se llama El otro canal Guate Mi país Y el antiguo Que está Como soy De Guate 502 Siempre Estén al pendiente De los dos Porque en los dos Siempre subimos videos Y está muy bueno Así es Y bueno A las personas Que están En otros Y las personas Que están En otros Países Pues a los Que les gusta El campo Aquí pueden ver Caliche Le va a sacar Los malos Espíritus A Gloria Así se hacen Las curas Acá Pero si esta hierba Yo la quiero De verdad ¿Dónde está? Vamos a ver Es que quería Hacerle la cura Bien buena Ya la pobre hierba Ya la embrujaron Dice Bueno entonces Ya saben Queridos amigos Siempre comenten Nuestros videos Que es algo Que nos motiva A seguir grabando Y espero Les haya gustado Este video Que hoy Hicimos algo Fuera de lo normal Mostrarle Una de las cosas Muy bonitas Que hay en Guatemala Y que podemos Hacer nosotros Los chapines Que por cierto Esta es la siembra De riego No es la de Inverno Aparte Es la de La hierba Tiene más que todo Bastante vitaminas Cierto Como dice la Fernanda Es mejor comer Mil veces esto Que algo Que ya traiga Cítricos O así Porque esto Trae Como dijo Ya trae Bastante vitaminas Comparen una torta A un taco Con un manojo De hierba Obviamente esto Ponen el taco De la gloria Y después ponen el caldo Ya comen Ya la exhibieron Bueno La verdad Los dos Miren muchachas Hay para venir a robar Bueno entonces Ya saben Que cuando haya elote Aquí están ustedes Invitados Y es que Se ponen las Pilas Y van a ver Cuanto lleva Ya le vino a regar Todo el abono Porque así no era Como lo tiró Esta gloria Pero bueno Démosle Si le estaba echando En la hoja Es que para que La hoja crezca El caliche Se la coman Porque Vaya caliche A usted le queda la caña Muy bien Entonces Así que nos despedimos Mucho a todos Ajá Eso Así como dice Fernanda Y que Ahí está Ahí está Su regalo Fernanda Nosotros se lo regalamos Pero no tenemos Nada para la cena Así que Con permiso Así que La chica ya tiene Su regalo De San Valentín Unos días adelantados Y Los invitamos A otro video Nos despedimos Bueno Adiós Adiós Adiós